Querida amiga, después de hoy, todo cambiará entre tú y yo. Voy a confesarte algo, algo que tal vez no te guste. Sé que no es la forma de decir, que fallé y que estuve mal, pero en esta caída te confieso lo que siento. Amiga, no quise molestar, la relación que tenías con él, tan solo quería escucharte y ayudarte. Pero insistías en hablarme, todo lo que hacías con él, inconscientemente poco a poco. Me enamoré, no sé, no estuvo bien, sí. Es una locura, ya lo ves, una mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Amiga, yo no quise hacerte mal, es mala jugada, pero dime qué se hace. Cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Amiga, no hay razón para querer justificar el gran amor, pero surgió así de pronto, de la nada. ¿Por qué insistías en hablarme, todo lo que hacías con él? Te lo juro que intenté dejarlo, pero me amo más que a mí, no sé, no estuvo bien. En sí, es una locura, ya lo ves, una mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Amiga, yo no quise hacerte mal, es mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Amiga, yo no quise hacerte mal, es mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Amiga, yo no quise hacerte mal, es mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender. Es una locura, ya lo ves, una mala jugada, pero dime qué se hace cuando el corazón se cruza y no quiere entender.